Está terminando un nuevo día. En el camino de las horas quedaron atrapadas una y mil diferencias de cada uno de nosotros. Si te dijera que las casas y las empresas hoy pueden producir su propia energía. Si te dijera que puedes usar el mismo envase toda la vida. Y ser recompensado por hacerlo. Si te dijera que los agricultores hoy pueden producir nuestro sustento todo el año con luz óptima. Si te dijera que lo verdaderamente nutritivo y saludable, hoy lo puedes disfrutar como nunca antes. Si te dijera que existen productos de limpieza que no contaminan y protegen nuestro ecosistema. Estas son las empresas del futuro. Si te dijera que puedes ser parte de su construcción, ¿qué dirías tú? Las oportunidades de inversión son muchas. Y todos juntos podemos llegar mucho más lejos. Invertir es ágil, simple y amigable. El proceso es claro, transparente. Y de tan fácil acceso como una aventura al aire libre. Es la primera plataforma de recolección de fondos voluntarios de inversión de Latinoamérica. Creo que lo que brota ha hecho, que lo que está haciendo, que las proyecciones que tiene son tremendas. Emprendimientos que tienen un propósito claro. Que busquen impactar el mundo y poder tratar de resolverlo. Si te dijera que lo mejor está por venir, y que el futuro que todos soñamos lo queremos construir contigo, ¿qué dirías tú?